Existe el rumor desde hace mucho tiempo que seres de otros planetas nos observan desde las alturas. El uso de las lenguas en la raza humana... Perdón, perdón, esa lengua no. Lenguas ancestrales, desde hace poco tiempo, empezó a surgir una nueva teoría. Que ya hay humanos que hablan la lengua alienígena. El equipo de Video Edwin se dio a la tarea de investigar más a fondo y revisar las grabaciones de la joven que dice que maneja el lenguaje alienígena. Me amo, te amo. Y los resultados que obtuvo al poner la grabación en reversa, fueron sorprendentes. Ayúdate, ese sí no lo traemos, compadre. El burro tiburus también viene, pero él la miente. Y en facebook, en www.america.com.br Y es, en América. Pero al escuchar también, en reversa, el video de un animador de un grupo norteño, me dejó sorprendido. Juzguen ustedes. Juzguen ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!